Me da mucho gusto saludar, por supuesto, a Giovanni Falchetti, quien va a participar dentro de estas festividades del mes de junio, mes del orgullo. A ver, cuéntanos, vas a estar en Estados Unidos, ¿verdad? Así, bueno, muy contento. Antes que nada, saludarte, agradecerte por este espacio. Contento porque obviamente este mes del orgullo es un mes donde se hacen las diferentes actividades a nivel latino. Y en esta oportunidad me han invitado ya por segunda vez, por fin se concreta de alguna u otra forma, a Monterrey, aquí en México. Así que voy a estar en Monterrey este fin de semana cantando allá en un evento masivo que se va a hacer en la estación Anaya a las seis de la tarde. Así que estoy muy, muy feliz. A ver, cuéntanos sobre, para ti, lo que representa y lo que significa el mes de junio, mes del orgullo. Ya vienes tú en una gira por Centroamérica. Ahora aterrizas a México y vas como invitado especial también de esta marcha. Sí, bueno, obviamente para mí es muy importante porque yo también soy gay, también pertenezco a esta comunidad. Yo vi a conocer públicamente en Chile hace ya en el año 2003, donde hubo una revuelta muy grande porque fui el primer personaje público, un cantante público que hace su confesión ante todo un país. Eso lleva obviamente a que muchas comunidades me hayan tomado como un ícono. Yo además grabé varias canciones que se transformaron en un himno en varios países, como Soy lo que soy o Sin Miedo. Y obviamente esta repercusión o lo que pasó en Chile también llega a oídos de diferentes países, lo cual hace también que muchas comunidades, como la mexicana también, de alguna u otra forma se enteren de que soy gay. Entonces llama mucho la atención. Me invitan a participar. Estuve también en el 2008 en el Zócalo de México cantando. He recibido el premio GLAD de los Estados Unidos, que tú sabes que es la organización más importante del movimiento. Entonces la verdad que obviamente me encanta participar, me encanta ser parte y por supuesto celebrar con todos. Ahora cuéntanos, pues también como dices, fue una situación compleja, porque bueno, en tu país, cuando pues tú finalmente lo tenías, pues guardado para ti, reservado como cada quien quiera vivir su vida y su sexualidad. Pero a ti te sacaron prácticamente de esto. ¿Cómo estuvo esa situación y qué ocasionó en ti? Bueno, obviamente, bueno, yo estaba dentro de un formato reality, que fue el primero que se hizo en mi país, Chile, en el año 2003, como te decía. Dentro de este formato reality, que era una casa encierro, una especie de Big Brother. Siempre había una invitada todos los días. El día del estelar, el día de eliminación, había una invitada. Una de las invitadas, que se llama Anita Alvarado, que no es la misma Anita Alvarado que se conoce acá, la periodista Sotra, Anita Alvarado. Fue a este reality y a ella le preguntó, una mujer muy, muy polémica en Chile, le preguntan si ella estuviese dentro de este programa, ¿Con quién tendría un romance? Entonces Anita Alvarado va, me busca, me apunta y dice, con él, pero él es gay. En ese momento, obviamente, me vino un escalofrío en todo el cuerpo. Estaba el programa en vivo. Yo no me lo esperaba. Yo me paro de mi silla y le digo a la animadora y a ella, si yo soy heterosexual, homosexual o bisexual, es un asunto netamente personal. Y por higiene y salud mental, nunca estaría contigo. Cuando pasa eso, obviamente, imagínate lo que sucedió a nivel mediático, todos los medios de comunicación. Pero en alguna definitiva, Marco, yo no había confesado que era gay. Al transcurrir dos semanas dentro de este formato reality, dentro de una clase con un profesor, yo me pregunto al profesor directamente si yo soy homosexual y le digo que sí. Y en ese momento, obviamente, también todas las comunidades gays estaban muy contentas porque de verdad no había otro personaje artista en Chile que confesara públicamente su condición. Entonces, cuando yo salgo de este encierro de cuatro meses, tuve mucha prensa, mucha cobertura y mucho apoyo también de diferentes comunidades. Y la verdad es que fue bien especial. Obviamente han cambiado los tiempos. Imagínate, te hablo del 2003, parece no tanto, pero obviamente en estos 19 años, créeme que ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho todo, todo. Yo hoy día veo como mi país, hoy día se pueden casar legalmente, veo como pueden andar de la mano, como pueden manifestar su amor. En mi país está aprobada la adopción de niños. Entonces, obviamente, hay un cambio muy grande en este corto tiempo. ¿Se ha avanzado, pero se ha combatido también la discriminación o no? En estos tiempos a nivel internacional. Yo siento que sí, pero también siento que hay un poquito también de, que como que se pone de moda, entre comillas, también el tema gay. Siento a veces también que muchas marcas asocian o muchas marcas empatizan, pero también siento que hay un lado comercial por ahí muy fuerte. Entonces, siento que hay como un doble discurso también. Y bueno, pero bueno, que igual es bueno, pero también siento que no es muy honesto, porque también me gustaría también que en los colegios también hubieran profesores abiertamente gay, políticos abiertamente gay, digamos, muchas más personalidades de otro ámbito que no sean solo los artísticos. ¿Se sigue viviendo entonces en este tiempo, en esta época todavía con esa doble moral? Yo siento que sí. Todavía se ha avanzado, pero siento que todavía falta aún más. Ahora tú, por ejemplo, ¿cómo ves esta Marcha del Orgullo y este Mes del Orgullo aquí en México? ¿Qué diferencia encuentras de cómo se vive en tu país, en Chile? Bueno, primero porque aquí es multitud, muchísima gente. La multitud acá en México es bastante. He tenido la oportunidad de participar en otros años acá en la marcha, en el Zócalo, como te decía. Subimos un carro en Reforma. Y la verdad es que bueno, es una fiesta muy alegre. Me insisto, creo que la gran cantidad de gente marca la diferencia. Ustedes son millones de personas. Chile es un país obviamente mucho más pequeñito. Pero te digo, es una fiesta alegre, es una fiesta que creo que simboliza también y identifica también a muchas personas que la han pasado mal durante muchos años. Pero crees desde tu perspectiva y que tú has tenido la oportunidad de viajar por varias partes del mundo, que aquí en México se han logrado mayores acuerdos legales como para la gente de la comunidad? Yo siento que sí. Yo siento que han habido avance. Pero te insisto, creo que ya debiese dejar de ser tema. Debiese dejar de uno de hablar siempre del tema gay como que fuese un tema. O sea, que cuando lleguemos a eso, a esa, entre comillas te digo, normalidad, donde no se hable. Y también, y por qué también tiene que festejarse también. Uno no debiese de festejarse porque somos todos iguales. O sea, no sé, creo que la normalidad está en eso, ¿no? La inclusión total. Pero bueno. Exacto. Y bueno, actualmente, ¿cómo estás? Porque fíjate que el día de hoy lanzaba un video Ricky Martin, donde vuelve una vez más a, pues, a exhortar, sobre todo a la comunidad norteamericana, a que efectivamente se respeten los derechos, a que efectivamente se vea con una normalidad y con la legalidad que requiere también, pues, esta situación, por la cual se tiene, pues, décadas luchando, ¿no? De manera constante. ¿Tú estás casado como estás actualmente? No estoy casado. Curiosamente, Marco, como yo nací en otra década, el tema de casarse como que no lo aplico, como que no va conmigo, como que nunca me imaginé casarme y eso, como que no está dentro de mis planes. Obviamente, hoy día está la posibilidad de hacerlo. Hoy día yo tengo una relación estable de 10 años, una relación preciosa, que dentro de las cosas bonitas que rescato de esta relación, a diferencia de otras, es que mi pareja actual tiene dos hijos. Dos hijos que hoy día ya son hombres. Cuando los conocieron prácticamente adolescente. Y uno de ellos fue papá. Entonces, la nieta, la nieta que se llama Mila, hoy día me dice Tata Yoba. Entonces, para mí es muy extraño y muy bonito a la vez que de este lazo sentimental de una niñita que te trate como su abuelito, que sea yo parte de su vida. Y para ella no es tema, digamos, tiene dos abuelos y punto. Y eso ha sido muy bonito, Marco. La verdad es que tengo que decirlo, hoy día ella ocupa un lugar en corazón, hay un amor ahí muy fuerte. Y la verdad es que, y agradezco porque nunca pensé que iba a vivir ese apego con alguien tan chiquitito. Interesante y qué bonito. Oye, ya nada más para concluir, Giovanni Falcetti, cuéntanos, ¿en qué parte te vas a presentar de Monterrey? ¿En qué contingente vas a ir o en qué carro vas a ir o en qué autobús? Sí, bueno, básicamente voy a estar en el escenario principal, no voy en ningún carro, voy a estar en el show principal el día, el día del, este sábado, a las seis de la tarde, como te insisto, en el Metro Anaya. Ahí comienza el espectáculo. Y esto es parte de, la verdad es que justo coincide con una promoción mía de un disco que se llama Con Chile en la Sangre. Un disco para mí muy especial, he estado viajando por todo México, estuve hace muy poquito en Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Costa Rica. Viajo el 29 a Panamá para continuar la promoción. Y la verdad es que contento, la verdad es que estoy muy feliz con el recibimiento de este disco. Como te podrás dar cuenta, ando todo con el look norteño, porque de alguna u otra forma estoy también, me atreví, Marco, a cantar cumbia norteña, lo cual ha sido para mí una experiencia maravillosa. Y la verdad es que la respuesta ha sido increíble de parte de los medios, sobre todo del norte, de Monterrey, de Guadalajara, ha sido muy linda la respuesta. Entonces, ¿esos son covers? ¿Los estás interpretando ahorita? Son canciones inéditas, solamente hay un cover que es de la banda El Recodo, Entonces Que Somos, que es una canción banda, y que yo la tomo y la adapto a una versión mucho más balada. Y tiene una cosa muy, muy rica norteña también. Pues vamos a escucharlo. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Giovanni Falchetti. Gracias, Marco. Un abrazo grande. Que esté muy bien. Igualmente. Hasta pronto. Muchas gracias. Bye.